La primera clase, la primera clase, la primera cosa que vamos a hacer esta mañana es escuchar justamente esta parte de este párrafo que vemos aquí de descripción, ¿ok? Un segundo, por favor. Ustedes pueden ir siguiendo claramente con la lectura, ¿no? No habría ningún problema. Ok, bien, vamos a escuchar entonces, por favor, avéseme si usted escucha. ¿Se oye? ¡Hi! Perfecto, ok. Atentos, por favor. Lesson 3. 2. Máinichi no séikatsu. ¿Vale? ¿Vale? 私は毎日7時に起きます。 家で朝ごはんを食べます。 8時に大学へ行きます。 9時に日本語を勉強します。 12時半に大学で昼ごはんを食べます。 時々コーヒーを飲みます。 4時に図書館で本を読みます。 6時ごろ、家へ帰ります。 10時にテレビを見ます。 12時ごろ、寝ます。 はい。 読み書き編。 もう一度お願いしますね。 読み書き編。 第3課。 Lesson 3. 2. Máinichi no séikatsu. 私は毎日7時に起きます。 家で朝ごはんを食べます。 8時に大学へ行きます。 9時に日本語を勉強します。 12時半に大学で昼ごはんを食べます。 時々コーヒーを飲みます。 4時に図書館で本を読みます。 6時ごろ、家へ帰ります。 10時にテレビを見ます。 12時ごろ、寝ます。 読み書き編。 第4課。 OK。 Bien。 A ver。 Hemos escuchado este pequeño párrafo, la lectura. Vamos a intentar rellenar con la cosa, con los datos correctos esta siguiente diapositiva. Vamos a ver. シジに何をしますか? Konohito。 何を5時に話しているのか。 一人間の7時に話しているのか? 何を聞こえますか? 何を言いますか? どんどんどん寝るか? 何を言いますか? 何を言いますか? Entonces aquí escribimos ¿A qué hora baila a la universidad? ¿Alguien lo notó? ¿Alguien lo notó? ¿Alguien lo notó? ¿Alguien lo notó? Es naturalmente. ¿Alguien? ¿Alguien lo notó? 12時半です 4時に何をしますか 4時に何をしますか 12時半に大学で昼ご飯を食べます 時々コーヒーを飲みます 4時に 図書館で本を読みます そして4時に図書館で本を読みます 6時に何をしますか テレビを見ます 6時に何をしますか 6時ごろ うちへ帰ります 5時に Vamos a verla a qué hora entonces mira televisión. ¿Quieren que vea el párrafo? ¿No recuerdan? ¿Cuál es el párrafo? ¿A qué hora y qué cosa es? ¿Cuál es la última acción de esta persona? Ni más. Nanji, ¿a qué hora? Y de acá, ¿se entiende? Digamos que estamos hablando de la rutina de esta persona. Hi. Algo parecido van a tener que realizar durante esta semana ustedes. Ya les voy a ir indicando luego en Classroom cómo vamos a hacer. Ahora, voy a leer yo cada frase, ya que tenemos varias frases. Ustedes, por favor, activen sus micros y repiten después. ¿Vale? A ver, activen, activen, por favor. ¿Vale? 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 始めましょう. 私は毎日7時に起きます. 私は毎日7時に起きます. 家で朝ごはんのを食べます. 家で朝ごはんを食べます. 8時に大学へ行きます 9時に日本語を勉強します 9時に日本語を勉強します 12時半に大学で昼ご飯を食べます 12時半に大学で昼ご飯を食べます 時々コーヒーを飲みます 4時に図書館で本を読みます 4時に図書館で本を読みます 6時ごろ家へ帰ります 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 6時ごろ家へ帰る 4時ごろ家へ帰ります 4時ごろ家へ帰ります 8時ごろ家へ帰ります Arimazen. Pero por el momento iniciamos de la siguiente forma. Vamos a ir viendo los kanji de los números. Los kanji de los números, empezando por el número uno. No sé si ya tienen a la mano sus plantillas u cuadernos. Sí, perfecto. Bien, iniciamos rápidamente con el número uno, que es muy, muy fácil y que es bastante intuitivo. Es una línea recta iniciando, que la vamos a escribir desde izquierda hacia la derecha. Entonces iniciamos al centro del cuadrado que tenemos, iniciando una línea recta y ya está. Sería el número uno. Ok. Muy chido. Este, este número se lee Ichi, como ya lo habíamos visto. Ok. Avísenme cuando ya lo hayan escrito mínimo unas tres veces. A mí me sale un poco ondulado aquí, pero es porque estoy desde el trackpad y se me complica. Bien, ahora pasamos al número dos, que también de la misma forma es bastante intuitivo. Son dos líneas. Ambas son de izquierda a derecha, pero la primera tiende a ser más pequeña que la segunda. Entonces tenemos dos trazos Ichi, ni. Muy chido. Ichi, ni. Ok. Avisenme, por favor. Se lee Ni. Se lee Ni, este kanji. Ahora, ¿y más está? Y ahora, el tercero, el kanji del número tres, también es bastante intuitivo porque son tres líneas. Empezamos siempre de izquierda a derecha. Por eso les comenté cuando veíamos Hiragana, que estos órdenes de izquierda a derecha, adentro, fuera, arriba, hacia abajo, luego nos iban a ayudar también a entender la escritura de kanji. Porque siguen básicamente las mismas reglas. Entonces iniciamos Ichi, ni, opa, perdóname. Ni, San. Y este kanji se lee San. Muy chido. Ichi, ni, San. El siguiente kanji que vamos a ver. Aquí ya no son tan intuitivos en realidad. Ahora sí empiezan, digamos, los entre comillas diseños, ¿no? Por así llamarlos. El siguiente kanji es el kanji del número cuatro, que vamos a escribir de la siguiente forma. Un trazo. Ichi. Ni. San. Yen. Go. Este kanji es el kanji del número cuatro. Lo voy a escribir una vez más. Son cinco trazos. El primero es Ichi. Uno. Ni. Hagan atención en cómo el segundo es un solo trazo. Empezamos y luego encurvamos. Ni. El tercero es esta pequeña pestaña acá. El cuarto. Este medio cuadradito que no cierra del todo. Y el quinto es la línea que cierra el kanji. Este kanji aparece en la computadora escrito de forma muy cuadrada. Cuando lo escribimos no es necesario que sea cuadrado. Es más, no debe ser tan cuadrado. Tiene que ser un poco irregular, tal cual lo he escrito yo. Muy chido, ¿eh? Empezamos entonces con Ichi. Ni. San. Yen. Go. Este kanji se lee yon. Avísenme cuando ya lo hayan escrito. Agurimashita. Agurimashita. Los demás ya están. Porque hasta el tres entiendo que era fácil. Pero este ya empieza a ponerse un poco. Hay que prestarle atención al orden. Ahora, una cosa que les quiero comentar es justamente eso. El orden, ¿no? Yo les indico, inicia aquí y termina acá. Y este orden hay que seguir rigurosamente. No podemos cambiar. A mí me sale mejor distinto. Igual me queda igual. Pero yo lo escribo diferente. Pues no. No está bien. No estaría bien. No tendría sentido el aprender a escribirlo. Si uno piensa ya tener la regla. Esta es la regla normal de escritura. Iniciando con esos órdenes. No es que primero yo hago esta. Y luego, no sé, termino así. Y luego hago acá, no sé, la de la izquierda. Y luego, ah, mira, me quedó igual. No. Batsi. ¿Ok? Hay que seguir el orden tal cual les estoy indicando. ¿Ok? El siguiente kanji es el kanji del número cinco. Este kanji es un kanji que nos va a ayudar también mucho. Ya luego próximamente lo vamos a encontrar. No solamente como número cinco, sino como kanji que ayuda a componer otros kanji más de por sí. Entonces son, vamos a ver. Son los siguientes trazos que hay que hacer. El primer trazo de izquierda a derecha. Ese va a ser el primero. El segundo trazo va a ser una línea media oblicua. De arriba hacia abajo. Iniciando más o menos por aquí. Y bajamos. El tercer trazo será una especie de línea, digamos, desde aquí. Y doblamos. Y el cuarto trazo es una línea que cierra el todo. ¿Ok? Este es el kanji del número cinco. Se lee Go. Muy bien. ¿Ok? Iniciamos. Primer trazo. Segundo trazo. Tercer trazo. Cuarto trazo. Entonces, el cuarto trazo tiene que, digamos, unir todo y ser un poco más grande respecto al primero. O sea, extenderse un poquito más. Entonces el kanji del número cinco. Go. Muy bien. Una vez más. Inici. Ni. San. Yon. I already matched them. Arigato. Pasemos a ver entonces el siguiente kanji. El kanji ahora será claramente del número seis, ¿no? El siguiente. Y se escribe de la siguiente forma. Empezamos escribiendo una pequeña línea arriba. Aquí. Así. Luego, una línea recta. Una línea recta bastante, bastante larga. Y luego hacemos como una especie como de piernitas, yo le llamo, ¿no? Que eso sería una y la otra así. Ese es el número seis. Se lee Roku. Roku. A ver, cada kanji, cada kanji tiene más de una lectura. Cada kanji tiene más, muchas más de una lectura. Hay algunos que sí tienen solo una, milagrosamente. Hay otros que tienen, tipo, alrededor de hasta ocho lecturas. Atención. Entonces, eh... Opa, perdón. Me salió mal esta. Hasta el otro lado. Es así. Y acá. Entonces, vamos a ir aprendiendo por el momento, sobre todo con los números, una lectura. Una lectura. Ya luego, cuando entramos a kanji, es un poco más complejo. Vamos a ir viendo la variación de lecturas que contiene cada uno. ¿Ok? Este es Roku. Avísenme cuando ya lo hayan terminado de escribir. Yo lo escribiré una vez más, para que puedan observar. De arriba hacia abajo. De izquierda a derecha. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Roku. Ok. Bien. Ok. Ok. Ahora, nos vamos a quedar en este kanji. Ok. Mañana vamos a intentar continuar con los siguientes, hasta terminar de ver los primeros que quería practicar para estos primeros días de clase. Entonces, vayan, por favor, revisando la, digamos, la diapositiva anterior, para poder ver, justamente, la actividad que luego vamos a intentar realizar, que es la de escribir nuestra rutina diaria, utilizando probablemente también los kanji que estamos viendo. Ok. Ok. Entonces, por eso, por el momento, no pido que las escriban, pero sí que vayan ya planificándola, no planteándola. ¿Vale? Otra cosa muy importante que les quería decir es que, lamentablemente, un día de mañana no vamos a tener clase, chicos. Por culpa mía, tengo un trámite muy, muy importante que he realizado a esta hora, así que no me voy a poder conectar. No vamos a ver el modo de recuperar la clase, probablemente, viendo si alguno, luego algún horario por la tarde, en los próximos días, o si nos ponemos de acuerdo de algún modo para recuperarla. Ok. Pero, eso sí les comento, por favor, tenganlo en cuenta, el día de la mañana no tenemos clase, ¿no? Que tengo que realizar un trámite y no voy a poderme conectar. Ok. ¿Entendido? Muchísimas gracias. Hi. Gracias. Entonces, por aquí nos quedamos por hoy. Mañana, entonces, no nos vemos, nos vemos directamente el día miércoles. Ok. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Cualquier cosa, me escriben, por favor, algún mensaje, si es que no entienden algo, o necesitan que les explique alguna otra cosa. Ok. Bonito día y bonito inicio de semana. Nos vemos el miércoles. Arigato. 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 Arigato.